Con un válvalo rojo para matar el antojo Con una treinta y ocho para cuidar mi taller Tomándome una copa de seiscientos y un arranco Acudiré el llamado de mi hermano mente en blanco Los vencente que para que hacer tanto alargue Carnal del macho prieto y por ahí tengo unos compadres Firmes en mi empresa y saludos a Mexicali Conterra no te acabes hay que salir adelante Liches mi morada y traté de andar con cuidado En varios territorios tengo todo controlado Me toman por ser serio, otros por acelerado Empresa se me senta, soy cien por ciento tu aliado Salud por los ausentes que emprendieron la partida Hay muy buenos recuerdos con el buenito Bastila Sendero recorrido cerquita de Sonohita Allá por el desierto hay bastantes aventuras Hay unos pendientitos que quedaron en la lista Pero todo calmado aquí nadie tiene prisa Hay cosas en la vida que guardo como un tesoro Ay nos guachamos pronto soy el hombre del malboro Tuve una vida muy dura, mi escuela ferruda, escuela de las calles Por la primera y segunda por si tienen duda pueden preguntarme El camino es muy angosto, enemigos y socios ahí es donde anduve Lo digo en todas palabras, yo fui de los altas me decían el chuve Entre neipe sin cerveza, sentado en la mesa, era muy tranquilo Pero al portar la pechera, charola de fuego, era muy distinto Desafiando al factor miedo, como ave entre el fuego, pasó sin quemarse Llora el chino sin consuelo, el malito el cheyo y tu compadre el javi El virus entró en acción, el fuego detonó, pero era muy tarde El primero fue Pedrón, después cayó el chuve y también el franqui Pólvora lleva en sus manos, nunca le temblaron en cada descarga Pero entre el fuego y la gloria perdió su pistola, la última batalla En mi sangre traigo rabia, si eran de los antras debían respetarlos Quieren manchar su memoria con falsas historias para disfrazarlos Fuiste escolta personal, compañero leal en buenas y malas La vereda fue mortal, pero seguirá lluvia de metrallas ¡Gracias! ¡Gracias!